Oh mi Dios, por eso te adoramos, porque queremos que tú haces que maten para la vida en medio de un pueblo que te adora, en medio de un pueblo que te adora, en medio de un pueblo que ha creído a tu angustiación Señor, aleluya, gracias a Dios de gloria, a usted toda la honra, a usted la alabanza del imperio porque solo usted es digno Señor, gracias Señor, muchas gracias Dios, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, 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 gloria a Dios aleluya, 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 Cristo viene, el niño buscan a la iglesia, aleluya, para que estemos eternamente para siempre, alabando y bendiciendo su santo nombre, aleluya, cuantos quieren ir al cielo a alabarle, a bendecirle, ahí ya no va a haber tristeza, no va a haber dolor, no va a haber llanto, no va a haber amargura nada de aquello, sino que estaremos con él, el de Arnavete y para siempre, adorando su santo nombre, Aleluya ¿Cuánto dice Arnavén? Aleluya ¡Sí, señor! ¡Allá! ¡Allá en el cielo! ¡Allá en el cielo! ¡Allá en el cielo! ¡Por qué estaremos todos unidos allá en el cielo! ¡Allá 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 en el cielo! ¡Alabanzas al barrio! ¡Alabanzas al barrio! ¡Sí, díganlo! ¡No hay años que se llenando! ¡La tristeza lo está machando ni más dolor! ¡Porque estaremos todos unidos hoy en el cielo! ¡Alabanzas al barrio! ¡Sí, díganlo! ¡Sí, díganlo! ¡No hay años que se llenando! ¡Bereguloso! ¡A aparecen estos enfermos! ¡Sí, díganlo! ¡A así, díganlo! ¡Somegentes irán, vengan al señor! ¡Spieganta el cielo y vengan al señor! ¡Sí, díganlo! ¡Siempre gana al cielo y vengan al señor! ¡Viene más allá! ¡Gracias! 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 Nuestra identidad de esta tierra, con el niño de la resurrección, volaremos con Dios a los cielos, adorando a Jesús, el Señor. Volaremos con Dios a los cielos, adorando a Jesús, el Señor. Nuestra identidad de esta tierra, con el niño de la resurrección, volaremos con Dios a los cielos, adorando a Jesús, el Señor. Volaremos con Dios a los cielos, adorando a Jesús, el Señor. Nuestra identidad de esta tierra, con el niño de la resurrección, volaremos con Dios a los cielos, adorando a Jesús, el Señor. Volaremos con Dios a los cielos, adorando a Jesús, el Señor. ¡Maldita! Volaremos con Dios a los cielos, adorando a Jesús, el Señor. No digo nada, no digo nada, no digo nada, porque a Jesús. ¡Selgo malo! invita a ti, o sea no va.... ¡Gloria a Dios, a todos! Adel Peripoje Adel Peripoje ¡Gloria a Dios, a todos! Caminando, Caminando Caminando, Caminando, Caminando Camargo. Camando, Camargo. Golea, dono camino. Ya estoy a ganar, si usted no va, grita a mí, si usted no va, grita a mí, si usted no va, grita a mí. Gloria a Dios, ya estoy a ganar. ¡Gánganlo! ¡Alberen Jesús! ¡Diga fuerte! ¡Yo me voy con él! ¡Alberen Jesús! ¡Yo me voy con él! ¡Alberen Jesús! ¡Yo me voy con él! ¡Alberen Jesús! ¡Yo me voy con él! ¡Gloria a Dios, ya estoy a ganar! ¡Sí, aleluya! ¡Sigue a un caminando, perseguiendo hasta el fin! ¡Porque el que persevera hasta el fin! ¡Sí! ¡Alberen Jesús! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!